Este es el capítulo número 27 de nuestra Suma Conversación. Es el capítulo segundo en esta serie especial que hemos llamado una síntesis de metafísica clásica. En efecto, este volumen sexto de nuestra Suma Conversación que comprende los capítulos del 26 al 30, esos cinco capítulos están dedicados a presentar de modo muy sintético, muy introductorio, aquel universo de pensamiento y aquellos términos básicos que una y otra vez aparecen en los escritos de Santo Tomás, en particular cuando se va a hablar del misterio de Dios y del misterio del hombre. Este segundo capítulo de la síntesis de metafísica clásica lo vamos a dedicar a dos palabras que aparecen con mucha frecuencia y que pueden entenderse mal, sobre todo por el cambio de lenguaje que ha traído la ciencia moderna, la ciencia experimental. Vamos a hablar de los términos materia y forma. Cuando hablamos de materia, usualmente pensamos en algo que está al alcance de nuestros sentidos, algo que ocupa un lugar en el espacio y algo, y esta es la característica más importante creo yo, algo que podemos objetivar completamente. Llamamos objeto a esa realidad, a ese ente que podemos poner frente a nosotros y que podemos tratar de un modo completamente diferenciado de nuestra subjetividad. Esta es la idea que se tiene comúnmente sobre la materia, aunque habría que hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, sabemos que cuando se habla de campos eléctricos o cuando se habla de campos magnéticos, pues aquello de la espacialidad es un poco más difuso. Si tenemos, por ejemplo, un imán allá a lo lejos, a unos tres metros de distancia, se supone que ese imán genera un campo magnético. ¿Y ese campo magnético hasta dónde se extiende? Pues teóricamente por todo el espacio. Es decir, todo el espacio queda de algún modo cambiado, transformado por ese campo magnético. Así que la idea de la espacialidad de los campos es algo, hasta cierto punto, desafiante para nuestra inteligencia. Pero aún en ese caso, hay una referencia, una referencia espacial. Yo sé que existe ese campo magnético, porque en distintos puntos, puntos localizables del espacio en el que yo mismo vivo, puedo detectar ese campo. Entonces el campo sí tiene una característica espacial. Quedémonos con esas tres caracterizaciones, con esos tres rasgos, de lo que se entiende en principio por materia. Luego vamos a ver que este concepto hay que refinarlo un poco para aplicarlo a las discusiones filosóficas y también para acceder al pensamiento de autores como Santo Tomás de Aquino. Pero por ahora esa es nuestra noción de materia. Es algo que es percibible por los sentidos, aunque posiblemente haya que ayudar a los sentidos, como sucede en el caso de un espectrómetro o como sucede en el caso más sencillo de un telescopio. El telescopio me permite verlo que no está directamente accesible al ojo desnudo, pero es accesible a los sentidos. La materia es en principio accesible a los sentidos, en segundo lugar tiene una referencia espacial y en tercer lugar puede ser objetivada o eso es lo que se piensa. Esta última característica en la física contemporánea ha venido a ser un poco debatida y también ha dado origen a discusiones filosóficas y epistemológicas muy interesantes, porque como sabemos existe ese principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que en el fondo lo que viene a decir es que al conocer las cosas tenemos que interactuar con ellas y al interactuar con ellas las cambiamos. Entonces nuestro conocimiento de las cosas nunca corresponde a ese sueño de la objetividad perfecta, ese tener aquí el objeto, acá el sujeto y poder diferenciar completamente mi mundo de percepciones, mis condiciones de percepción, mis expectativas de percepción del objeto percibido. Bueno, esa es la materia y entonces la pregunta que surge es ¿todo es material o hay algo inmaterial? A mí me parece que desde el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, pasando por muchos ejemplos brillantes, se puede demostrar sin dificultad que no todo es material. Nosotros encontramos aquí un sencillo dibujo, pequeño dibujo, de lo que sería una bicicleta. Ese ejemplo lo aprendí de uno de mis profesores en tiempo del estudio doctoral en Irlanda y me parece que es brillante en su sencillez. Este hombre cuenta esta historia, dice, si yo le pido prestada una bicicleta a un amigo mío y una semana después le entrego en una bolsa todas las piezas de la bicicleta, absolutamente todas, pero todas sueltas, por ejemplo los aros y por otra parte estarán los radios o los rayos, por otra parte cada piecita de la cadena, cada piecita del pedal y así todas las piezas, una bolsa con las piezas de la bicicleta. Y le digo a mi amigo, una semana después de que él me la entregó en perfecto funcionamiento, le digo, mira, aquí está tu bicicleta, muchas gracias. Pues, seguramente mi amigo no va a sentirse muy feliz con ese acto de devolución. Y sin embargo ahí están todos los elementos, están todas las piezas. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta bicicleta que él me dio y la bolsa donde yo meto todas las partes de la bicicleta? ¿Qué diferencia hay entre la bicicleta y sus partes? ¿Qué diferencia hay entre los elementos y lo que se puede hacer con esos elementos? Es evidente que la diferencia no está en que falte algún elemento, porque precisamente están todos. ¿Qué es lo que se echa de menos? ¿Qué es lo que hace falta? Eso que hace falta es lo que en la metafísica clásica llamamos la forma. Cuando nos referimos a la forma, estamos hablando de la estructura de los elementos. La forma no es un elemento más. Esto hay que destacarlo una y otra vez porque se siguen dando malos entendidos al respecto. La forma no es un elemento más. La forma es la configuración, es la estructura, es la manera de unir los distintos elementos. O mejor, es el nombre que damos a la unidad estructurada, al principio organizativo, que hace que esos elementos no sean una bolsa llena de piezas, sino que sean una bicicleta. Yo ciertamente no puedo andar muy lejos con esos pedazos, con esos trozos, con esas piezas que recibo en la bolsa. En cambio, en la bicicleta, sin dificultad, puedo transportarme. Entonces, la idea de forma es la idea de estructura, es la configuración, es la manera de ensamblar, es el principio de unidad. De un modo breve, anotemos que cuando se va a hablar después del ser humano, que en su momento lo haremos con el favor de Dios, pues lo correspondiente a la materia es lo que llamamos el cuerpo, y lo correspondiente a la forma es lo que llamamos el alma. Entonces, fíjate qué ridículos son los que dicen que hay que encontrar el lugar del alma, como quien dice, escarbemos el cerebro para ver en qué parte del cerebro está el alma, o busquemos en el sistema neuronal, o como quería Descartes, busquemos un puente, él creía encontrarlo en la glándula pineal, encontremos un puente entre el espíritu y la materia. No. Esa manera de hablar indica que se está tratando lo espiritual, se está tratando la forma, se está tratando el alma, como si fuera otra pieza más. Es decir, además de las neuronas, y además de todas las membranas, y conexiones, y circulación que tenga mi cerebro, además de todo eso, estamos buscando una pieza más. Es como si yo buscara la forma de la bicicleta dentro de esta bolsa. La forma de la bicicleta no está en la bolsa. La forma de la bicicleta está en la configuración misma de la bicicleta, en la integralidad de la bicicleta. Esa es la forma. Y lo mismo sucede con el alma humana. Cuando hablamos del alma humana, no es un elemento más o menos etéreo, más o menos gaseoso, más o menos fantasioso, que habría que encontrar en algún lugar del cuerpo. Si fuera una pieza dentro del cuerpo, sería parte del cuerpo, no sería el alma. Entonces, el alma tiene que ver con la configuración, tiene que ver con la estructura. Podemos decir que la forma es el conjunto de rasgos característicos de un objeto. Y por eso se habla de una forma sustancial sustancial y se habla de formas accidentales. La forma sustancial es la que corresponde a aquello que es más propio del sujeto, más propio de la persona. Y eso que es más propio, hemos dicho, que se expresa mediante la categoría de esencia. Entonces, la forma sustancial debe estar conectada con la esencia, con aquello que es más específico, con aquello que es propio y que es irrenunciable. Pero hay también formas accidentales. Entonces, por decir algo, aunque el niño y el anciano, una persona que era niña y que después crece y se vuelve adulto y luego llega a ser anciano, pues, miremos esos dos, el niño y el anciano. Es evidente que hay un cambio, hay un cambio, un cambio muy notable, pero sigue tratándose de la misma persona. Entonces, la forma sustancial va a ser la misma y las formas accidentales pues habrán cambiado mucho. Seguramente el niño tenía una contextura, seguramente el niño tenía una manera de comportarse que no va a ser exactamente la misma que tiene el anciano. Y sin embargo, la forma sustancial es la misma. ¿Cómo se dice la palabra materia? Materia en griego se dice ilé. Y forma en griego se dice morfé. Entonces, si uno junta estas dos palabras, encuentra ilé y morfé. ese es el ilé y morfismo. Se llama ilé y morfismo a esto que estamos exponiendo, a esta teoría, teoría básicamente aristotélica, según la cual todos los seres sensibles o percibibles, y esto incluye a los naturales y a los artificiales, se componen de materia y de forma. O sea que así llegamos a un concepto más elaborado de lo que es forma y también de lo que es materia. Porque la forma no es simplemente la figura. Cuando se habla de la forma de algo, pues normalmente uno piensa en la figura, pero ya vemos que aquí forma tiene un significado mucho más profundo. Forma, en esta teoría aristotélica del ilé y morfismo, se parece bastante a lo que nosotros decimos en castellano cuando hablamos de la forma de ser. Es que tiene una forma de ser que no me gusta. Cuando hablamos de forma de ser, ahí no nos estamos refiriendo únicamente a cómo es la nariz o cómo es la sonrisa o cómo es el peinado que tiene tal o cual persona. Ahí nos estamos refiriendo a algo mucho más constitutivo, algo que tiene que ver con su unidad, con su principio organizativo, con su manera de funcionar. Porque este es otro detalle que es importante recordar con respecto a la forma. Cuando hablamos de forma, pues estamos refiriéndonos no únicamente al instante. Es evidente que en las cosas inertes, como es la misma bicicleta o como puede ser una silla o una montaña, cuando hablamos de cosas inertes, es evidente que la naturaleza, acuérdate del significado de naturaleza, según vimos en el capítulo anterior, la naturaleza de esa sustancia hace que la forma sea estable. pero resulta que hay unas formas que tienen la característica de que son principio de movimiento y aquí hablamos entonces de las formas que dan vida o que son vida o que expresan la vida o que significan la vida. Esas formas tienen un nombre especial dentro de esta filosofía. Se le llama a ese tipo de forma se le llama alma. El alma es esa forma cuando estamos hablando de un ser vivo y consideramos como vivo a aquel que tiene un principio de movimiento en sí mismo, entendiendo por movimiento, como lo veremos después, no simplemente el desplazamiento físico, sino un movimiento en el sentido general de cambio, aquello que puede cambiarse a sí mismo, aquello que puede disponer de sí mismo por lo menos con un cierto grado de libertad. Lo propio del ser inerte es que allí donde lo dejas ahí se queda, ese es el ser inerte, tiene una forma, tiene una configuración, tiene una estructura, pero esa estructura no tiene capacidad de cambiarse a sí misma, de tomar una dirección por sí misma. Entonces, ahí hablamos de algo inerte. En cambio, cuando hablamos de un ser vivo, ese ser vivo tiene un cierto grado de dominio sobre sí mismo, ahí entonces hablamos de alma. Esa alma tiene que ver entonces con los vegetales, tiene que ver con los animales, tiene que ver con nosotros los seres humanos. ¿Por qué los vegetales? Porque los vegetales ciertamente reaccionan, incluso esas reacciones que se llaman tropismos y en los vegetales, reacciones para buscar, por ejemplo, la luz. Todos conocemos el ejemplo de esas plantas que han sido sembradas en el interior de una casa y vemos cómo con el paso del tiempo y de los días las ramas se orientan buscando la luz. Es decir, la planta tiene una cierta capacidad de cambiarse a sí misma para mejorar su condición o mejorar la condición de la especie. Esto está indicando que hay un movimiento y por eso se habla de alma. A ese tipo de alma se le llama alma vegetativa. Un poco más alto en la escala de los seres encontramos a los animales que tienen unos márgenes de movimiento mucho más amplios que no dependen de un lugar específico y único para recibir su alimento como es el caso de las plantas que tienen su pedazo de tierra el animal tiene un mayor grado de libertad y entonces ahí esa alma pues está hablando de un principio de configuración que tiene otras propiedades pero fíjate aunque se trate de un actuar a través del tiempo el principio de unidad a través del tiempo también lo da el alma. Es decir, la unidad no es una unidad estática no es una unidad únicamente en el espacio sino que para aquellos seres que tienen un principio de movimiento y que por lo tanto llamamos seres vivos seres animados para esos seres la unidad en el tiempo también la provee ese principio que llamamos alma y que es esta misma forma de la que nos habló Aristóteles y así entonces entendemos que hay que tener un concepto diferente de materia cuando ya hablamos aquí de materia nos estamos refiriendo a qué nos estamos refiriendo a la pregunta a la pregunta específica de qué está hecho esto la materia entonces puede tener distintas acepciones por ejemplo si yo considero una estatua yo puedo decir que la forma es pues la figura que tiene esa estatua en ese caso específico no siempre forma es figura pero en ese caso específico yo puedo decir que la forma de una estatua es la figura que tiene y la materia por ejemplo es el bronce pero si luego yo voy a estudiar cómo es el bronce de qué está hecho el bronce cómo puedo hacer inteligible porque de esto es de lo que se trata cómo puedo hacer inteligible el bronce entonces entonces mi única posibilidad es descubrir que el bronce tiene su propia estructura y que a su vez tiene su propia materia o sea que el concepto de materia en filosofía es un concepto relativo relativo quiere decir con referencia a el bronce sirve de materia para la estatua de bronce pero a su vez el bronce puede ser estudiado en sí mismo y entonces puedo hacer la pregunta es legítima hacer la pregunta de qué está hecho el bronce y entonces llego a otros componentes llego por ejemplo a una aleación de metales y así nos damos cuenta que el concepto de materia lo mismo que el concepto de género y de especie que mencionábamos en nuestro capítulo anterior el concepto de materia es un concepto también relativo bueno pero si yo voy bajando en esa escalera de forma materia y luego forma materia y cada vez más más de un modo más simple y más básico tengo que llegar finalmente a algo que se llama la materia prima ¿a qué llamaba Aristóteles la materia prima? la materia prima o materia primera estamos ubicados aquí la materia prima es la manera como Aristóteles tiene que responder a una pregunta bastante extraña a ver se supone que todo movimiento en la teoría Aristotélica del movimiento que la vamos a estudiar después con el favor de Dios en la teoría Aristotélica del movimiento todo movimiento implica que hay un algo que permanece y hay un algo que cambia es decir el movimiento no es aniquilación y luego surgimiento espontáneo de un nuevo ser el movimiento implica que hay una transformación si tú analizas la palabra transformación quiere decir un cambio en la forma pero el cambio en la forma supone que permanece una materia por ejemplo si yo tomo el bronce y a través de un proceso por ejemplo de fundido hago de él una estatua entonces hubo algo que permaneció el bronce permaneció pero recibió una nueva forma eso es lo que se llama un cambio en el ser pero es un cambio en el cual hay un algo que permanece porque repito si no permaneciera algo tendríamos que hablar simplemente de aniquilación desaparición del ser y luego aparición de un nuevo ser entonces Aristóteles dice pero hay cambios que son cambios sustanciales es decir son cambios que hacen que la sustancia ya deje de ser la misma el ejemplo que se ha repetido desde siempre es el de cuando un objeto es quemado si yo tomo una silla de madera y arde hasta ser reducida a cenizas ya no voy a decir que esas cenizas siguen siendo la silla es decir la sustancia ha desaparecido entonces cuando se da un cambio sustancial que es lo que permanece la respuesta de Aristóteles es hay un sustrato último un sustrato de materia desposeído de toda forma existente pero más allá de nuestra percepción de los sentidos y ese es el que él llama la materia prima la materia primera es decir hay un algo que está como más básico que todas nuestras percepciones y eso es lo único que permanece cuando nosotros hablamos de un cambio sustancial es muy interesante intentar relacionar estos conceptos de Aristóteles con los que nos puede ofrecer por ejemplo la física o nos puede ofrecer por ejemplo la química ciertamente a la luz de la física o de la química contemporáneas este ejemplo de el fuego tal vez no sería el más apropiado porque sabemos de cierto que en la silla de madera hay presentes átomos de carbono y luego en las cenizas también hay átomos de carbono entonces en la medida en que los átomos de carbono son accesibles de algún modo a nuestra percepción pues vemos que ahí no se trata exactamente de la materia prima pero quizás hay otro tipo de fuego que podría corresponder en las condiciones de conocimiento actuales al ejemplo de Aristóteles así por dar un caso se sabe que al interior de las estrellas suceden cosas realmente sorprendentes es decir la materia que conocemos adquiere propiedades que son difíciles de describir se habla de un estado de la materia que no es ni gaseoso ni líquido ni sólido sino que es un estado llamado plasma y no sabemos todas las propiedades de ese plasma hay algunas cosas que se intuyen pero parece que estuviéramos bastante cerca cuando se habla del plasma de esa realidad en buena parte misteriosa que Aristóteles llamaba materia prima recordemos que la materia prima tiene como característica principal que es materia desprovista de toda forma con lo cual también estamos indicando que no hay inteligibilidad posible de esa materia prima porque la manera como nosotros inteligimos diría Subiri la manera como nosotros entendemos esa materia y cualquier otra materia es a través de la forma pero si carece de toda forma no sólo queda más allá de la percepción de nuestros sentidos sino más allá de la percepción de nuestra inteligencia en buena parte es una realidad hipotética que se afirma en la medida en que debe haber un sustrato para el cambio sustancial y en cambio la materia segunda ¿qué es materia segunda? pues esta materia segunda es la materia que ha recibido una forma y eso corresponde a todos nosotros y eso corresponde al universo como lo conocemos y eso es lo que usualmente entiende la ciencia por materia estos son mis amigos los conceptos principales que encontramos con respecto a materia y forma este es el ilemorfismo aristotélico y esta es también la manera como Santo Tomás aborda el tema de la inteligencia de lo material una última anotación si bien hablar de una materia desprovista de toda forma parece bastante misterioso no es menos misterioso hablar de una forma desprovista de toda materia ahí estaríamos hablando del mundo de las ideas y por eso el término latino forma se dice exactamente igual que en castellano el término latino forma corresponde también a eidos en griego de donde viene idea el mundo de las ideas es el mundo de las formas puras y cuando esas formas puras enseña Santo Tomás cuando esas formas puras es decir formas sin ningún tipo de materia gozan de esa propiedad que llamamos vida entonces se les llama formas separadas y estas formas separadas corresponden a lo que en teología llamamos los ángeles los ángeles son seres espirituales que carecen de materia no es propio de su naturaleza la materia y que sin embargo tienen esta característica de forma son formas individuales formas separadas formas vitales de las cuales conocemos principalmente a través de la revelación como se ve esta teoría este ilemorfismo pone delante de nosotros posibilidades muy amplias para describir el universo como lo conocemos y también para asomarnos al fascinante mundo del conocimiento todo el universo o o todo lo o